La corrección ADAT nos permite expandir el número de entradas y salidas que podemos utilizar en el push. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar estas fuentes para grabar varias entradas de audio al mismo tiempo. Con la tecnología ADAT podemos ampliar el número de entradas y salidas hasta 8 si utilizamos una tarjeta de sonido que contenga puertos ADAT o un módulo dedicado a ello. Nos permite un máximo de 8 entradas y 8 salidas adicionales. En esta demostración voy a grabar varias entradas de audio a la vez directamente en push utilizando la tecnología ADAT. Con mi tarjeta de sonido ajustada en ADAT tengo que conectar un cable TOSLINK desde el IN del push hasta el OUT de la tarjeta de sonido. Y luego otro desde el OUT del push hasta el IN de la tarjeta de sonido. Hay que tener en cuenta que cada marca de tarjeta de sonido puede tener una manera de ajustar el ADAT. Eso primero tenemos que dejarlo hecho para poder utilizar el ADAT en push. Otro factor importante es que tenemos que ajustar el SAMPLE RATE de la tarjeta de sonido igual que el SAMPLE RATE del push. Ahora me gustaría grabar los INTEX que tengo en el push. Así que vamos a ello. Lo primero vamos a configurar la pista. Seleccionamos la pista. Nos vamos al Mixer. Y INPUT y OUTPUT. Lo ponemos en IN. Ya lo tengo en EX IN. Y voy a ajustar la entrada 11. Compruebo qué es. Ahora lo que haría es que quitaría el EXCLUSIVE ARM para poder armar todas las pistas y así poder grabar todas ellas a la vez. Vamos a ello. Le doy al REC. Los Ángeles. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.